Cándido. La niñez es el paraíso dorado que, consciente o inconscientemente, en todo momento intentamos recrear. El cándido personifica las añoradas cualidades de la infancia. Espontaneidad. Sinceridad. Sencillez. En presencia de los cándidos nos sentimos a gusto. Arrebatados por su espíritu juguetón. Transportadas a esa edad de oro. Ellos hacen de la debilidad virtud. Pues la compasión que despiertan con sus tanteos nos impulsa a proteger y a irse a ayudarlos. Como en los niños. Gran parte de esto es natural. Pero otra es exagerada. Una maniobra intencional de seducción. Adopta la actitud del cándido para neutralizar la reserva natural de la gente y contagiarla de tu desválido encanto. Rasgos psicológicos del cándido. Los niños no son tan inocentes como nos gusta imaginarlos. Sufren desamparo. Y advierten pronto el poder de su encanto natural para compensar su debilidad en el mundo de los adultos. Aprenden un juego. Si su inocencia natural puede convencer a sus padres de ceder a sus deseos. Entonces es algo que pueden usar estratégicamente en otros casos. Exagerándolo en el momento indicado para salirse con la suya. Si su vulnerabilidad y debilidad son tan atractivas. Pueden utilizarlas para llamar la atención. ¿Por qué nos seduce la naturalidad de los niños? Primero. Porque todo lo natural ejerce un raro efecto en nosotros. Desde el inicio de los tiempos. Los fenómenos naturales, como rayos y eclipses han infundido en los seres humanos una reverencia teñida de temor. Entre más civilizados somos. Mayor es el efecto que los hechos naturales ejercen en nosotros. El mundo moderno nos rodea de tantas cosas manufacturadas y artificiales que algo repentino e inexplicable nos fascina. Los niños también poseen este poder natural. Pero como son inofensivos y humanos. Resultan menos temibles que encantadores. Casi todos nos empeñamos en complacer. Pero la gracia de los niños ocurre sin esfuerzo. Lo que desafía toda explicación lógica y lo irracional suele ser peligrosamente seductor. Más aún. Un niño representa un mundo del que se nos ha desterrado para siempre. Como la vida adulta es aburrida y acomodaticia. Nos creamos la ilusión de que la infancia es una especie de edad de oro. Pese a que a menudo pueda ser un período de gran confusión y dolor. Aún así. Es innegable que la niñez tuvo sus privilegios. Y que de niños teníamos una actitud placentera ante la vida. Frente a un niño particularmente encantador. Solemos ponernos nostálgicas. Recordamos nuestro maravilloso pasado. Las cualidades que perdimos y que quisiéramos volver a tener. Y en presencia del niño. Recuperamos un poco de esa maravilla. Los seductores naturales son personas que de algún modo evitaron que la experiencia adulta las privara de ciertos rasgos infantiles. Estas personas pueden ser tan eficazmente seductoras como un niño. Porque nos parece extraño y asombroso que hayan preservado esas cualidades. No son literalmente semejantes a niños. Por supuesto. Eso las volvería detestables o dignas de lástima. Más bien. Es el espíritu infantil lo que conservan. No creas que esta puerilidad es algo que escapa a su control. Los seductores naturales advierten pronto el valor de preservar una cualidad particular. Y el poder de seducción que esta contiene. Adaptan y refuerzan los rasgos infantiles que lograron mantener. Justo como el niño aprende a jugar con su natural encanto. Esta es la clave. Tú puedes hacer lo mismo. Porque dentro de todos nosotros acecha un niño travieso que pugna por liberarse. Para hacer esto en forma satisfactoria. Tienes que poder soltarte en cierto grado. Pues no hay nada menos natural que parecer indeciso. Recuerda el espíritu que alguna vez tuviste. Permítele volver. Sin inhibiciones. La gente es mucho más benigna con quienes llegan al extremo. Con quienes parecen incontrolablemente ridículos. Que con el desganado adulto con cierta vena infantil. Recuerda cómo eras antes de ser tan cortés y retraído. Para asumir el papel del cándido. Ubícate mentalmente en toda relación como el niño. El menor. Los siguientes son los tipos principales del cándido adulto. Ten en mente que los grandes seductores naturales suelen ser una combinación de más de una de estas cualidades. El inocente. Las cualidades primarias de la inocencia son la debilidad y el desconocimiento del mundo. La inocencia es débil porque está condenada a desaparecer en un mundo áspero y cruel. El niño no puede proteger su inocencia ni a cerrarse a ella. El desconocimiento es producto del hecho de que el niño ignora el bien y el mal. Y lo ve todo con ojos puros. La debilidad de los niños mueve a compasión. Su desconocimiento del mundo nos hace reír. Y no hay nada más seductor que la mezcla de risa y compasión. El cándido adulto no es realmente inocente. Resulta imposible crecer en este mundo y conservar una total inocencia. Pero los cándidos anhelan tanto asirse a su perspectiva inocente que logran mantener la ilusión de inocencia. Exageran su debilidad para incitar la adecuada compasión. Actúan como si aún vieran el mundo con ojos inocentes. Lo que en un adulto es doblemente gracioso. Gran parte de esto es consciente. Pero para ser eficaces los cándidos adultos deben dar la impresión de que es sencillo y sutil. Si se descubre que quieren parecer inocentes. Todo resultará patético. Así. Es mejor que transmitan debilidad de manera indirecta. Por medio de gestos y miradas. O de las situaciones en que se colocan. Dado que este tipo de inocencia es ante todo una representación. Puedes adaptar fácilmente a tus propósitos. Aprende a magnificar tus debilidades o defectos naturales. El niño travieso. Los niños inquietos poseen una osadía que los adultos hemos perdido. Esto se debe a que no vean las consecuencias de sus actos. Que algunas personas podrían ofenderse. Y que por esto ellos podrían resultar físicamente lastimados. Los niños traviesos son descarada. Dichosamente indiferentes. Su alegría es contagiosa. La obligación de ser corteses y atentos no les ha arrebatado aún su energía y espíritu naturales. Los envidíamos en secreto. También quisiéramos ser pícaros. Los pícaros adultos son seductores por ser tan diferentes del resto de nosotros. Bocanadas de aire fresco en un mundo precavido. Se desenfrenan como si sus travesuras fueran incontrolables. Y por tanto naturales. Si tú adoptas este papel. No te preocupes si ofendes a la ir gente de vez en cuando. Eres demasiado adorable. E inevitablemente se te perdonará. Así que no te disculpes ni te muestres arrepentido. Pues esto rompería el encanto. Digas o hagas lo que sea. Mantén un destello en tu mirada. Para indicar que no tomas nada en serio. El niño prodigio. Un niño prodigio tiene un talento especial inexplicable. Un don para la música. Las matemáticas. El ajedrez o el deporte. Cuando operan en el terreno en que poseen tan excepcional habilidad. Estos niños parecen poseídos. Y sus actos muy simples. Si son artistas o músicos. Tipo Mozart. Su desempeño parece brotar de un impulso innato. Y requerir así muy poca premeditación. Si lo que ahí poseen es un talento físico. Están dotados de singular energía. Destreza y espontaneidad. En ambos casos. Parecen demasiado talentosos para su edad. Esto nos fascina. Los adultos prodigio fueron por lo común niños prodigio. Pero lograron retener notablemente su vigorosa impulsividad y habilidades infantiles de improvisación. La espontaneidad auténtica es una rareza deliciosa. Porque todo en la vida conspira para despojamos de ella. Estamos obligados a aprender a actuar prudente y pausadamente. A pensar cómo nos verán los demás. Para actuar como un adulto prodigio debes poseer una habilidad que parezca fácil y natural. Junto con la capacidad de improvisar. Si lo cierto es que tu habilidad requiere práctica. Oculta esto. Y aprende a conseguir que tu desempeño parezca sencillo. Cuanto más escondas el esfuerzo con que actúas. Más natural y seductor aparecerá tu actuación. El amante accesible. Cuando la gente madura. Se protege contra experiencias dolorosas encerrándose en sí misma. El precio de esto es la rigidez. Física y mental. Pero los niños están por naturaleza desprotegidos y dispuestos a experimentar. Y esta receptividad es muy atractiva. En presencia de niños nos volvemos menos rígidos. Contagiados por su apertura. Por eso nos gusta estar con ellos. Los amantes accesibles han sorteado de alguna manera el proceso de autoprotección. Y conservado el juguetón espíritu receptivo de los niños. Con frecuencia manifiestan este espíritu físicamente. Son gráfiles. Y parecen avanzar en edad menos rápido que otras personas. De todas las cualidades de la personalidad del cándido. Esta es la más ventajosa. La reserva es mortal en la seducción. Ponte a la defensiva y la otra persona se pondrá igual. El amante accesible. Por el contrario. Reduce las inhibiciones de su objetivo. Parte crítica de la seducción. Es importante aprender a no reaccionar a la defensiva. Cede en vez de resistirte. Muéstrate abierto a la influencia de los demás. Y caerán más fácilmente bajo tu hechizo. Ejemplos de seductores naturales. Uno, durante su niñez en Inglaterra. Charlie Chaplin pasó años de extrema pobreza. En particular luego de que su madre fue internada en un manicomio. En su adolescencia. Obligado a trabajar para vivir. Consiguió empleo en el teatro de variedades. Y con el tiempo obtuvo cierto éxito como comediante. Pero era muy ambicioso. Así que. En 1910. Cuando apenas tenía 19 años. Emigró a Estados Unidos. Con la esperanza de irrumpir en la industria cinematográfica. Mientras se abría paso en Hollywood. Halló papeles secundarios ocasionales. Pero el éxito parecía escurridizo. La competencia era feroz. Y aunque Chaplin tenía el repertorio de gags que había aprendido en el bodevil. No destacaba en particular en el humor físico. Parte crucial de la comedia muda. No era un gimnasta como Buster Keaton. En 1914. Chaplin consiguió el papel principal de un cortometraje titulado Machine Living. Para ganarse la vida. Su personaje era un estafador. Al experimentar con el vestuario para ese papel. Se puso unos pantalones varias tallas mayores que la suya. A los que añadió un bombín. Botas enormes puestas en el pie incorrecto. Un bastón y un bigote engomado. Con estas prendas pareció cobrar vida un personaje totalmente nuevo. Primero el ridículo andar. Luego el giro del bastón. Después todo tipo de gags. A Max Enet. El director del estudio. Máquina Living no le pareció muy divertida. Y dudó de que Chaplin tuviera futuro en el cine. Pero algunos críticos opinaron otra cosa. En una reseña en una revista especializada se decía. El hábil intérprete que en esta película hace el papel de un fresco y muy ingenioso estafador es un comediante de primera. Un actor nato. Y también el público respondió. El filme tuvo éxito en taquilla. Lo que parece haber tocado una fibra especial en la Q&A. Separando a Chaplin de la gran cantidad de comediantes que trabajaban en el cine mudo. Fue la casi conmovedora ingenuidad de su personaje. Intuyendo que había algo ahí. En películas posteriores Chaplin desarrolló ese papel. Volviéndolo cada vez más candoroso. La clave era que el personaje pareciera ver el mundo con los ojos de un niño. En The Bank. El banco. Chaplin es el portero de un banco que sueña en grandes hazañas mientras los ladrones hacen lo suyo en el establecimiento. En The Poundbroker. El prestamista. Un improvisado de pendiente que causa destrozos en un reloj de caja. En shoulder amos, armas al hombro. Un soldado en las ensangrentadas trincheras de la primera guerra mundial. El cual reacciona a los horrores de la guerra como un niño inocente. Chaplin se cercioraba de incluir en sus películas a actores más altos que él. Para situarlos subliminalmente como adultos abusivos y a él mismo como el niño indefenso. Y conforme se adentraba en su papel. Sucedió algo extraño. Personaje y hombre real comenzaron a rundirse. Aunque Chaplin había tenido una infancia difícil. Estaba obsesionado con ella. Para su película Asia Street Buen Camino construyó en Hollywood un foro idéntico a las calles de Londres que conoció de chico. Desconfiaba del mundo de los adultos. Y prefería la compañía de los jóvenes. O de jóvenes de corazón. Tres de sus cuatro esposas eran adolescentes cuando se casaron con él. Más que ningún otro comediante. Chaplin provocaba una mezcla de risa y tristeza. Hacía que uno se identificara con él como la víctima. Que sintiera lástima por él como por un perro callejero. Se reía y se lloraba. Y el público sentía que el papel que Chaplin ejecutaba venía de muy dentro. Que era sincero. Que en realidad se interpretaba a sí mismo. Años después de Makin Living. Él era el actor más ramoso del mundo. Había muñecos. Historietas y juguetes con su figura. Sobre él se escribían canciones y relatos. Chaplin se convirtió en un icono universal. En 1921. Cuando regresó por primera vez a Londres después de su partida. Lo recibieron grandes multitudes. Como en el triunfal retorno de un gran general. Las mayores seductoras. Aquellos que seducen al gran público. Naciones. Al mundo. Tienden a explotar el inconsciente colectivo. Así que hacen reaccionar a la gente en una forma que ésta no puede entender ni controlar. Chaplin dio inadvertidamente con este poder cuando descubrió el efecto que podía ejercer en el público al exagerar su debilidad. Sugiriendo con ello que tenía una mente de niño en un cuerpo de adulto. A principios del siglo XX. El mundo cambiaba radical y rápidamente. La gente trabajaba cada vez más tiempo en empleos crecientemente mecanizados. La vida era cada vez más inhumana y cruel. Como lo evidenciaron los estragos de la primera guerra mundial. Atrapadas en medio del cambio revolucionario. Las personas añoraban una infancia perdida que imaginaban como un próspero paraíso. Un niño adulto como Chaplin posee inmenso poder de seducción. Porque brinda la ilusión de que la vida fue alguna vez más simple y sencilla. ¿Y de qué? Por un momento. O mientras dura el filme. Es posible recuperarla. En un mundo cruel y amoral. La ingenuidad tiene enorme atractivo. La clave es sacarla a relucir con un aire de total seriedad. Como lo hace el hombre maduro en la comedia formal. Pero es más importante aún despertar compasión. La fuerza y el poder explícitos rara vez son seductores. Nos vuelven aprensivos o envidiosos. El camino real a la seducción consiste en acentuar la propia indefensión y vulnerabilidad. No hagas esto en forma obvia. Si parece que suplicas compasión. Semejarás estar necesitado. Lo cual es completamente antiseductor. No te proclames desválido o víctima. Revélalo en tu actitud. En tu perplejidad. Una muestra de debilidad natural te volverá adorable al instante. Con lo que reducirás las defensas de la gente y la harás sentir al mismo tiempo delitosamente superior a ti. Ponte en situaciones que te hagan parecer débil. En las que otra persona tenga la ventaja. Ella es la abusiva. Tú el cordero inocente. Sin el menor esfuerzo de tu parte. La gente sentirá compasión por ti. Una vez que sus ojos se nublen con una bruma sentimental. No verá cómo la manipulas. 2. Emma Crouch. Nacida en 1842 en Plymouth. Inglaterra. Procedía de una respetable familia de clase media. Su padre era compositor y profesor de música. Y soñaba con el éxito en el ámbito de la ópera ligera. Entre sus numerosos hijos. Emma era su preferida. Era una niña encantadora. Vivaz y coqueta. Pelirroja y pecosa. Su padre la idolatraba. Y le auguraba un brillante futuro en el teatro. Desafortunadamente. Mr. Crouch tenía un lado oscuro. Era aventurero. Jugador y libertino. Y en 1849 abandonó a su familia y partió a Estados Unidos. Los Crouch sufrieron entonces grandes apuros. A Emma le dijeron que su padre había muerto en un accidente. Y se le envió a un convento. La pérdida de su padre la afectó profundamente. Y conforme pasaba el tiempo ella parecía perderse en el pasado. Actuando como si él la idolatrara aún. Un día de 1856. Mientras Emma volvía a casa de la iglesia. Un elegante caballero la invitó a su residencia a comer pastelillos. Ella lo siguió a su morada. Donde él procedió a abusar de ella. A la mañana siguiente. Este hombre. Comerciante de diamantes. Le prometió ponerle casa. Tratarla bien y darle mucho dinero. Ella tomó el dinero. Pero dejó al comerciante. Resuelta a hacer lo que siempre había querido. No volver a ver jamás a su familia. Nunca depender de Ana y darse la gran vida que su padre le había prometido. Con el dinero que el comerciante de diamantes le dio. Emma compró ropa vistosa y alquiló un departamento barato. Tras adoptar el extravagante nombre de Cora Pearl. Empezó a frecuentar los Argy Rooms de Londres. Un antro de lujo donde prostitutas y caballeros se codeaban. El dueño del Argy. Un tal Mr. Vignel. Tomó nota de la recién llegada. Era demasiado desenvuelta para ser tan joven. A los 45. Él era mucho mayor que ella. Pero decidió ser su amante y protector. Prodigándole dinero y atenciones. Al año siguiente la llevó a París. En el apogeo de la prosperidad del segundo imperio. A Cora le encantó la ciudad. Y todos sus sitios de interés. Pero lo que más le impresionó fue el desfile de sultuosos coches en el Bois de Boulogne. Ahí iba la gente bonita a tomar el fresco. La emperatriz. Las princesas y griega no menos importante. Las grandes cortesanas. Quienes tenían los carruajes más opulentos. Ese era el modo de vida que el padre de Cora había deseado para ella. De inmediato le dijo a Vignel que. Cuando él regresará a Londres. Ella se quedaría ahí. Sola. Frecuentando los lugares indicados. Cora llamó pronto la atención de acaudalados caballeros franceses. Ellos la veían recorrer las calles. Te enfundada en un vestido rosa subido. Que complementaba su llamean. Uno de cabellera roja. Su pálido rostro y sus pecas. La atisbaban montan. Cedo alocadamente por el Bois de Boulogne. Haciendo restallar su fusta. A diestra y siniestra. La veían en cafés rodeada de hombres. A quienes sus ocurrentes injurias hacían reír. También se enteraban de sus. Proezas. De su gusto por mostrar su cuerpo a todos. La élite de la sociedad parisina empezó a cortejarla. En particular los señores. Que ya se habían cansado de las cortesanas frías y calculadoras y admiraban su espíritu de niña. Cuando empezó a fluir el dinero de sus diversas conquistas. El duque de Mornay. Heredero del trono holandés. El príncipe Napoleón. Primo del emperador. Cora lo gastaba en las cosas más estrafalarias. Un carruaje multicolor jalado por un tiro de caballos color crema. Una bañera de mármol rosa con sus iniciales incrustadas en oro. Los caballeros competían por consentirla. Un amante irlandés gastó en ella toda su fortuna. En solo ocho semanas. Pero el dinero no podía comprar la fidelidad de Cora. Ella dejaba a un hombre al menor capricho. El desenfreno de Cora Pearle y su desdén por la etiqueta tenían a París con el alma en un hilo. En 1864. Ella aparecería como cupido en la opereta de Offenbach Orfeo en los infiernos. La sociedad moría por ver lo que haría para causar sensación. Y lo descubrió pronto. Cora se presentó prácticamente desnuda. Salvo por costosos diamantes aquí y allá que apenas la cubrían. Mientras se pavoneaba en el escenario. Los diamantes caían. Cada cual con valor de una fortuna. Ella no se agachaba a recogerlos. Sino que los dejaba rodar hasta las candilejas. Los caballeros en el público. Algunos de los cuales le habían obsequiado esos diamantes. Aplaudían a rabiar. Travesuras como esta hicieron de Cora la gloria de París. Y ella reinó como la suprema cortesana de esa ciudad durante más de una década. Hasta que la guerra franco-prusiana de 1870 puso fin al segundo imperio. La gente suele equivocarse al creer que lo que vuelve deseable y seductora a una persona es su belleza física. Elegancia o franca sexualidad. Pero Cora Pearl no era excepcionalmente bella. Tenía cuerpo de muchacho. Y su estilo era chavacano y carente de gusto. Aún así. Los hombres más garbosos de Europa se disputaban sus favores. Cayendo a menudo en la ruina por ello. Lo que los cautivaba era el espíritu y actitud de Cora. Mimada por su padre. Ella creía que consentirla era algo natural. Que todos los hombres debían hacer lo mismo. La consecuencia fue que. Como una niña. Nunca sintió que tuviera que complacer. Su intenso aire de independencia era lo que hacía que los hombres quisieran poseerla. Tomarla. Ella nunca pretendió ser más que una cortesana. Así que el descaro que en una dama habría sido indecente. En ella parecía natural y divertido. Y como en el caso de una niña consentida. Ella ponía las condiciones en su relación con un hombre. En cuanto él intentaba alterar eso. Ella perdía interés. Este fue el secreto de su pasmoso éxito. Los niños mimados tienen una inmerecida mala fama. Aunque los consentidos con cosas materiales suelen ser en verdad insufribles. Los consentidos con afecto saben ser muy seductores. Esto se convierte en una definitiva ventaja cuando crecen. De acuerdo con Freud, quien sabía de qué hablaba. Pues fue el niño mimado de su madre. Los niños consentidos poseen una seguridad en sí mismos que les dura toda la vida. Esta cualidad resplandece. Atrae a los demás y griega en un proceso circular. Hace que la gente consienta más todavía a esos niños. Puesto que el espíritu y energía natural de estos nunca fueron avasallados por la disciplina de sus padres. De adultos son atrevidos e intrépidos. Y con frecuencia traviesos o desenvueltos. La lección es simple. Quizá ya sea demasiado tarde para que tus padres te mimen. Pero nunca lo será para que los demás lo hagan. Todo depende de tu actitud. A la gente le atraen quienes esperan mucho de la vida. Mientras que tiende a no respetar a los temerosos y conformistas. La feroz independencia tiene en nosotros un efecto provocador. Nos atrae. Pero también nos pone un reto. Queremos ser quien la dome. Hacer que la persona llena de vida dependa de nosotros. La mitad de la seducción consiste en incitar estos deseos contrapuestos. 3. En octubre de 1925. En la sociedad de París reinaba gran agitación por la puesta en marcha de la regue negre. El jazz. Y en realidad todo lo que procediera del Estados Unidos negro. Era la última moda. Y los bailarines y artistas de Broadway que integraban la regue negre eran airo estadounidenses. La noche del estreno. Artistas y miembros de la alta sociedad llenaron la sala. La función fue espectacular. Como se esperaba. Pero nada había preparado al público para el último número. A cargo de una mujer un tanto desgarbada de largas piernas y rostro hermosísimo. José Pine Baker. Corista de 20 años de ASTST. Lois. Ella salió al escenario con los pechos al aire. Cubierta con una falda de plumas sobre un bikini de satén y plumas en el cuello y los tobillos. Aunque ejecutó su número. Titulado Danse Sauvaje. Junto con otro bailarín. También ataviado con plumas. Todos los ojos se clavaron en ella. Su cuerpo parecía animado de un modo que el público no había visto jamás. Y ella movía las piernas con agilidad de gato y giraba el trasero en figuras que un crítico comparó con las del colibrí. Conforme la danza continuaba. Ella parecía poseída. Lo que colmó la extasiada reacción de la gente. Estaba además su semblante. Ella se divertía de tal manera. Irradiaba una alegría que hacía que su erotismo al bailar pareciera extrañamente inocente. Y aún un tanto divertido. Al día siguiente. Se había corrido la voz. Había nacido una estrella. José Pine se convirtió en el corazón de la regue negre. Y París estaba a sus pies. Menos de un año más tarde. Su rostro aparecía en carteles por todas partes. Había perfumes. Muñecas y ropa de José Pine Baker. Las francesas elegantes se alisaban el cabello a la Baker. Usando un producto llamado Baker Fix. Incluso intentaban oscurecer su piel. Tan repentina fama representó todo un cambio. Porque tan solo unos años atrás José Pine era una niña de ASTST. Lois. Una de las peores barriadas de Estados Unidos. Había empezado a trabajar cuando tenía 8 años. Haseando casas para una mujer blanca que la golpeaba. A veces dormía en un sótano infestado de ratas. Nunca había calefacción en invierno. Aprendió a bailar sola. A su salvaje manera. Para no sentir frío. En 1919 huyó y entró a trabajar como artista de variedades de medio tiempo. Y llegó a Nueva York dos años después. Sin dinero ni conocidos. Tuvo cierto éxito como corista de comedia. Brindando entretenimiento cómico con sus ojos bizcos y cara retorcida. Pero no destacó. Se le invitó entonces a París. Otros artistas negros habían declinado. Temiendo correr en Francia peor suerte que en Estados Unidos. Pero José Pine no dejó pasar la oportunidad. Pese a su éxito con la regue negre. José Pine no se hizo ilusiones. Los parisinos eran notoriamente veleidosos. Decidió invertir la relación. Primero. Se negó a alinearse con cualquier club nocturno. Y se hizo fama de incumplir contratos a voluntad. Para dejar en claro que estaba dispuesta a renunciar en cualquier momento. Desde su niñez había temido depender de alguien. Ahora. Nadie podría tenerla asegurada. Esto hizo que los empresarios la persiguieran y el público la apreciara más. Segundo. Sabía que. Aunque la cultura negra estaba de moda. Los franceses se habían enamorado de una suerte de caricatura. Si eso era lo que se necesitaba para tener éxito. De acuerdo. Pero José Pine dejó ver que ella no tomaba en serio esa caricatura. Así. La volteó. Convirtiéndose en la francesa más a la moda. Una caricatura no de la raza negra. Sino de la blanca. Todo era un papel por representan la comediante. La bailarina primitiva. La parisina ultra elegante. Y José Pine lo hacía todo con un espíritu tan alegre. Con tal falta de pretensiones. Que siguió seduciendo a los hastiados franceses durante años. Su sepelio. En 1975. Se televisó a escala nacional. Todo un acontecimiento cultural. Se le sepultó con una sultuosidad normalmente reservada a los jefes de estado. Desde muy temprana era. José Pine Baquer no soportó la sensación de no tener ningún control sobre el mundo. Pero que podía hacer frente a sus poco prometedoras circunstancias. Algunas jóvenes ponen todas sus esperanzas en un esposo. Pero el padre de José Pine había abandonado a su madre poco después de que ella nació. Y José Pine veía el matrimonio como algo que solo la haría más desdichada. Su solución fue algo que los niños suelen hacer. De cara a un medio sin esperanzas. Se encerró en su propio mundo. Para olvidarse del horror que la rodeaba. Este mundo fue llenado con baile. Comicidad. Sueños de grandes cosas. Que otros se lamentaran y quejaran. José Pine sonreiría. Se mantendría segura e independiente. Casi todos los que la conocieron. Desde sus primeros años hasta el final. Comentaron lo seductora que era esta cualidad. La negativa de José Pine a transigir. O a satisfacer las expectativas de los demás. Hizo que todo lo que ella llevaba a cabo pareciera natural y auténtico. A un niño le encanta jugar. Y crear un pequeño mundo autónomo. Cuando los niños se abstraen en sus fantasías. Son encantadores. Infunden en su imaginación enorme sentimiento y seriedad. Los cándidos adultos hacen algo parecido. En particular si son artistas. Crean su propio mundo fantástico. Y viven en él como si fuera el verdadero. La fantasía es mucho más grata que la realidad. Y como la mayoría de la gente no tiene fuerza o valor para crear un mundo así. Goza al estar con quienes lo hacen. Recuerda. No tienes por qué aceptar el papel que se te ha asignado en la vida. Siempre puedes vivir un papel de tu propia creación. Un papel que encaje en tu fantasía. Aprende a jugar con tu imagen. Nunca la tomes demasiado en serio. La clave es imbuir tu juego con la convicción y sentimiento de un niño. Haciéndolo parecer natural. Entre más embebido parezcas en tu jubiloso mundo. Más seductor serás. No te quedes a medio camino. Haz que la fantasía que habitas sea lo más radical y exótica posible. Y atraerás la atención como un imán. Jutte. 4. Era el festival de los cerezos en flor en la corte Ian. En el Japón de finés del siglo X. En el palacio del emperador. Muchos cortesanos estaban ebrios. Y otros dormían. Más la joven princesa Oborozukiyo. Cuñada del emperador. Estaba despierta y recitaba un poema. ¿Qué se puede comparar con la luna brumosa de primavera? Su voz era suave y delicada. Se acercó a la puerta de su apartamento para mirar la luna. De repente percibió un dulce olor. Y una mano prendió la manga de su manto. ¿Quién eres? Preguntó. Atemorizada. No hay nada que temer. Respondió una voz de hombre. Que continuó con un poema propio. Nos gusta de noche una luna vaga. No es impreciso el lazo que nos ata. Sin añadir palabra. El hombre tiró de la princesa. La alzó en brazos y la llevó a una galería fuera de su habitación. Cenando silenciosamente la puerta tras de sí. Ella estaba aterrada e intentó pedir ayuda. En la oscuridad lo oyó decir. Esta vez un poco más fuerte. De nada te servirá. Siempre me salgo con la mía. Calla. Por favor. La princesa reconoció entonces la voz. Y el aroma. Era Genji. El joven hijo de la difunta concubina del emperador. Cuyas prendas despedían siempre un perfume distintivo. Esto la tranquilizó un poco. Pues conocía a aquel hombre. Pero también su fama. Genji era el seductor más incorregible de la corte. Un hombre que no se detenía ante nada. Estaba ebrio. De un momento a otro amanecería. Y los guardias harían pronto sus rondas. Ella no quería que la descubrieran con él. Pero entonces distinguió el perfil de su rostro. Tan bello. Una mirada tan sincera. Sin traza de malicia. Llegaron luego más poemas. Recitados con esa voz encantadora. Y de palabras tan insinuantes. Las imágenes que él evocaba llenaron su mente. Y la distrajeron de esas manos. No pudo resistírsele. Al clarear el día. Genji se puso de pie. Dijo palabras tiernas. Intercambiaron caricias. Y se marchó corriendo. Para ese momento. Las mujeres del servicio ya llegaban a las habitaciones del emperador. Y cuando vieron que Genji salía disparado. El perfume de sus ropas demorándose tras él. Sonrieron. Sabedoras de que eso era propio de sus usuales jugarretas. Pero nunca imaginaron que se hubiera atrevido a acercarse a la hermana de la esposa del emperador. En los días siguientes. Oborozuk y yo solo pensaba en Genji. Sabía que tenía otras enamoradas. Pero cuando trataba de sacarlo de su mente. Llegaba una carta suya. Y ella recomenzaba. En realidad. Fue ella quien inició la correspondencia. Agobiada por su visita a medianoche. Tenía que verlo de nuevo. Pese al riesgo de que se le descubriera. Y al hecho de que su hermana Kokiden. La esposa del emperador odiara a Genji. La princesa concertó nuevas citas en sus aposentos. Pero una noche. Un envidioso cortesano los halló juntos. La noticia llegó a oídos de Kokiden. Quien naturalmente se puso furiosa. Ella exigió que Genji fuera desterrado de la corte. Y el emperador no tuvo otro remedio que acceder. Genji se marchó lejos. Y las cosas se apaciguaron. Luego el emperador murió. Y su hijo ocupó su puesto. Una especie de vacío se posó sobre la corte. Las docenas de mujeres que Genji había seducido no soportaban su ausencia. Y los aturaron de cartas. Aún mujeres que no lo habían conocido íntimamente lloraban por cada reliquia que había dejado. Una túnica. Por ejemplo. En la que perduraba su aroma. Y el joven emperador echaba de menos su alegre presencia. Y las princesas extrañaban la música que tocaba en el coto. Yoborozuquillo suspiraba por sus visitas a medianoche. Al fin. Genji. Incluso Kokiden se rindió. Comprendiendo que no podía oponerse a él. Así. Genji fue llamado de regreso a la corte. Y no solo se le perdonó. También se le brindó una bienvenida de héroe. El propio joven emperador recibió al sinvergüenza con lágrimas en los ojos. La vida de Genji se cuenta en la novela del siglo XI La historia de Genji. Escrita por Murasaki Shikibu. Mujer de la corte Ian. Es muy probable que este personaje esté basado en un hombre real. Fujiwara no Korechika. De hecho. Otro libro de la época. El libro de la almohada. De Seishonagon. Describe un encuentro entre la autora y Korechika. Y revela el increíble encanto de éste y su efecto casi hipnótico en las mujeres. Genji es un cándido. Un amante accesible. Un hombre obsesionado por las mujeres. Pero cuyo aprecio y afecto por ellas lo vuelve irresistible. Como le dice a Oborozuk y yo en la novela. Siempre me salgo con la mía. Esta seguridad en sí mismo es la mitad de su encanto. La resistencia no lo pone a la defensiva. Se repliega con dignidad. Recitando un pequeño poema. Y al marcharse. El perfume de sus prendas a su zaga. Su víctima se sorprende de haber tenido miedo. Y de lo que se perdió al rechazarlo. Y encuentra la manera de hacerle saber que la próxima vez las cosas serán diferentes. Genji no toma nada en serio ni como algo personal. Y a los 40 años. Edad a la que la mayoría de los hombres del siglo XI ya parecían viejos y cansados. Él aún parece un muchacho. Sus poderes de seducción no lo abandonan nunca. Los seres humanos somos muy sugestionables. Transmitimos fácilmente nuestro estado de ánimo a quienes nos rodean. De hecho. La seducción depende del mimetismo. De la creación consciente de un estado anímico o sentimiento luego reproducido por la otra persona. Pero el titubeo y la torpeza también son contagiosos. Y mortíferos para la seducción. Si en un momento clave pareces indeciso o inhibido. La otra persona sentirá que piensas de ti. En vez de estar abrumado por sus encantos. El hechizo se romperá. Pero igual que un amante accesible produce el efecto contrario. Tu víctima podría estar indecisa o preocupada. Pero frente a alguien tan seguro y natural. Caerá atrapada en este estado de ánimo. Como llevar sin esfuerzo por una pista al bailar. Esta es una habilidad que puedes aprender. Todo es cuestión de erradicar el miedo y la torpeza que has acumulado a lo largo de los años. Y de seguir un método más elegante. Menos defensivo. Cuando los demás parecen resistirse. A menudo la resistencia de la gente es una forma de ponerte a prueba. Y si exhibes torpeza o vacilación. No sólo fallarás la prueba. Sino que además correrás el riesgo de contagiar a la otra persona de tus dudas. Símbolo. El cordero. Suave y cautivador. A los dos días de nacido. Retoza con gracia. En una semana ya juega a lo que hace la mano. Su debilidad es parte de su encanto. El cordero es inocencia pura. Tanto. Que queremos poseerlo. Y aún devorarlo. Peligros. Un carácter infantil puede ser encantador. Pero también irritante. El inocente no tiene experiencia del mundo. Y su dulzura puede resultar empalagosa. En la novela de Milán cunderá el libro de la risa y del olvido. El protagonista se sueña atrapado en una isla con un grupo de niños. Pronto las maravillosas cualidades de estos se vuelven demasiado molestas para él. Tras unos días de contacto. Ya no puede relacionarse con ellos en absoluto. El sueño se convierte en pesadilla. Y él ansia volver a estar entre los adultos. Con cosas reales que hacer y de las cuales hablar. Dado que la total puerilidad puede crispar rápidamente los nervios. Los cándidos más seductores son los que. Como Josepine Baker. Combinan la experiencia y sensatez adultas con una actitud infantil. Esta mezcla de cualidades es la más tentadora. La sociedad no podría tolerar demasiados cándidos. Si las colas pearlo Charlie Chaplin se contaran por miles. Su encanto se agotaría pronto. De todas maneras. Usualmente son sólo los artistas. O las personas con mucho tiempo libre. Quienes pueden darse el lujo de llegar al extremo. La mejor vía para usar el tipo cándido es la de situaciones específicas en las que un toque de inocencia o picardía contribuirá a que tu objetivo deponga sus defensas. Un hombre listo se pase el tonto para que la otra persona confíe en él y se sienta superior. Esta naturalidad fingida tiene incontables aplicaciones en la vida diaria. En la que nada es más peligroso que parecer más sagaz que el de junto. La pose del cándido es la manera perfecta de disfrazar tu perspicacia. Pero si eres incontrolablemente infantil y no puedes impedirlo. Corres el riesgo de parecer patético. Y de obtener no compasión. Sino lástima y repugnancia. De igual modo. Los rasgos seductores del cándido son aptos para alguien aún suficientemente joven para que parezcan naturales. Son mucho menos indicados para una persona mayor. Cora Pearle no parecía tan encantadora cuando aún usaba sus vestidos rosas con holanes a los 50 años. El duque de Buckingham. Quien sedujo a toda la corte inglesa en la década de 1620, incluido al homosexual rey Jacobo primero. Era de apariencia y conducta extraordinariamente infantiles. Pero esto resultó detestable y engorroso cuando él maduró. Y al final se hizo de tantos enemigos que acabó asesinado. Con la edad. Entonces. Tus cualidades naturales deben sugerir el espíritu abierto de un niño antes que una inocencia que ya no convencerá a nadie.